La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado hoy definitivamente el funcionamiento de la zona azul durante San Fermín. No hay muchas novedades en cuanto a lo que les hemos ido contando, así que desde el 6 hasta el 14 de julio habrá que pagar por aparcar durante las 24 horas. El día completo costará 8,70 euros y la zona naranja se limitará al casco antiguo y parte del segundo ensanche. La zona azul dejará de funcionar del 15 al 31 de julio.